En la guagua se queda el olor de tu perfume He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote 100 y tu me dabas 50 Yo durmiendo contigo y tu con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Lo mejor del reggaeton Lo mejor del reggaeton Lo escuchas con DJ Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás panda con este gato no con ese pirobo Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a perrear a tus amigas le hacen coro Tú estás panda con este gato no con ese pirobo Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a perrear a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Me compro una cadena pa' verte brillar Y haciendo de todo Tú estás panda con este gato no con ese pirobo Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a perrear a hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Esta, 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 esta Está mezclando solo para ti Ando por Palma del camino pa'l Pobla Le compré unos pantis aunque ella no es mi novia Le cante lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi ex novia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Perry Oh, muy bien Baby que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby Unos tenis valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Tu copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Meme speaks Suena la Ducati y ella baja A los selfies y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Pelirosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta que ella es prepa Porque le gusta el whiskycito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monaster Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby Unos tenis valentinos Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Tu copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Meme speaks Dime yo planeo la huida Dije que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tu novio pregunta tuve esta perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó Sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero Terminó ella en el extranjero Si tu vuelves yo quiero En tu cuerpo ser el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te enojas, te enloqueses Tu eres la de quien te ve Donde te veía tu novio no te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo hicimos el amor? En la parte de atrás del carro Se lo vuelves, por favor Yo no creo que esta opción descansa Dime yo planeo la huida Dije que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tu novio pregunta tuve esta perdida, ma No te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te enojas, te enloqueses Tu eres la de quien te ves ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos povos que te tiran son guasa guasa No te peines que hoy ayer peluque Soy el nene de los dos pa' que la compa y se eduque Sox pone la pista pa' que Castro machuque Si tienes brillaquera no te preocupes Que prendan los blones, muevan los mahones Que estamos haciendo un par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Que prendan los blones, muevan los mahones Que estamos haciendo un par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo La mamá finquila desde que tenía quince Esa baby mira como con ojos de lince ¿Qué dice que es princesa? Pero fuma cinza, le gusta la letra, la calima y las quince Mera actitud, una hija de la grampu Las amigas cachaditas que no dicen ni mu Yo me pego a ese cu Dime que tú haces baby, what's up, gonna hurt Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton 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 Baby, no hay mucho que pensar Sé que no salgo de tu cabeza y vamos a ver Si recuerdas lo que hicimos la primera vez Sé que hacía frío, pero te di como ves En mi celo igual de tu Bermudez Baby, no hay que brontear Pero que se muerdan si nos ven en fotos Y aunque muchos quieren quemar Tú eres como el hate, mami, no te roto Las otras son regular Tantas bellaqueras no tienes con otro Si después de tanto chimbear Todo el mundo ya sabe lo de nosotros Baby, no es por frontear Pero te acabo de etiquetar en una historia Se ven mis tatuajes y tu victoria No sé si es por la pila o por tu culo Pero aquí hue puto euforia Y yo somos el futuro, chingamos en el DeLorean, mami Te compro un collar que brilla como el sol Solo hierba tú si metela al alcohol Deja que todos hablen mientras que yo te saco a explotar el molde Y te mamo el toto con un haul Te quiero fumar tu peso y nada más me falta el paper Tengo nuestra foto dándonos un beso de wallpaper Te quiero más que a los pesos Saca el gel de a los haters Que tengo una hierba de color morado como los lakers Baby, no hay que frontear Pero que se muerdan si nos ven en fotos Y aunque muchos quieren quemar Tú eres como el hate, mami, no te roto Las otras son regular Tantas bellaqueras no tienes con otro Si después de tanto chingar Todo el mundo ya sabe lo de nosotros Baby, no hay que frontear Pero que se muerdan si nos ven en fotos Y aunque muchos quieren quemar Tú eres como el hate, mami, no te roto Las otras son regular Tantas bellaqueras no tienes con otro Si después de tanto chingar Todo el mundo ya sabe lo de nosotros Te he querido borrarte pero sueño contigo Padre, mi Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Me miss me Yo dándote 100 y tú me das 50 Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Y le duele el cola que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Debe si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar fiel A ver si me vuelve a ver A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar fiel Quiere buscarme en otra piel A ver si me vuelve a ver Estaba loca por probarte Hace los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Hace los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a barito Ay, bendito Encuentro yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la tico como nadie En la peto gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que de bajo la parda nadie sabe Si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te corrige Que te quiero dar Más sacude pa' que sanar Cerro de ella me lo tiene Cándote como te encanta Chimbote tú eres adicto Y cachón de te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Me siento lorito Y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo pa' mi me la hito Porque aquí me quedo yo Yo tengo bebé si vaya bajito Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Un viernes y regreso un jueves Una disco a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso un jueves Dice que es santa y regreso un jueves Todos los fines de semana Bebiendo hasta amanecer Granizadita en barrio en tía que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes Antes que yo fuera a cantar Con ese culo gigante A ti te gustan los gantes Le regalé una cadena diamante Me convertí en su Nicki Jan Y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Héroe bandida, una baby de acción Ya ni un culo como Riri Una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sea un viernes y regreso un jueves La disco a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso un jueves Leonardo González La agua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que enojona El arte digital Ella sabe que está buenota Y no la presuma Si yo fuera tu gato Subiera una foto Y no la presuma Y no la presuma Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Frikita una más Se te nota Le gustan los trillos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami Dime dónde de resumir Sé que te dejaste de sumer Y de una de pecho me zumbé Si querés te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa' le escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo Sube lo más herido Me paso jangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bella tierra Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere el abijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea Lo rico en que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Tien lo callando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito África Hoy Quiere fluir Cansa de pensar Ay El relay va a quemar Ay Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiere Party Party Se miró al espejo Y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perrear Y coger una nota Te asustó esa nal gota Cuando tú quieras Puedes tapar tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Salor en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Raúl Tú me gustas par, me gustas par Salimos de trío, nos fuimos pa' champar Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey Tú te mueves rico como la T-11 Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesta, tú estás puesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after party 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 Pero las tetas son plastic Tiene una tome en parecer que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo mastic Ahora es fuerte en cuarenta horas de saqueo Viviéndolo fue atrás le gusta el malo teo Lo dejo atrás a su ex debajo el teo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugar una peli más antulsa La disco que apague la lucha Esas nalgas son pa' que la usa a ti Yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que el tren recupe La puse a brincar y en la cama hicimos Party 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 Un hombre se está en su alivina Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Buena eligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Esa es tu actitud de la eminencia Esa es tu actitud de la eminencia Joder le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no de carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Eh Es que esto me mola Yo soy fan de esa rocola Con la pica y la endo, la coca y la rola Eres tú quien me controla Y no lo digas Y no te vuelva a ver Ah Y no te vuelva a ver Ah Y no te importa Quizá te va a doler Ah Tape Ah Y no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Ah, azul que está teniendo Esto es un ratito Mami, no te acostumbras Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpa A mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' estar loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chíngalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieren nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegué en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegué en tu texto O cuando encuentro te lo mato Ay, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte No, no, no te insisto No se aporta Por fin te tengo de pronto Dime, esto loco Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Ey, ey, ey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquitos Si rompo el hielo Después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda Y te chucanelo Baby, no estás en Carlos Pero es la Melo Yo sé que estás con él Pero no me das celos Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tu foto Guarda en el cel A veces pienso lo que pudo ser Ey, ey Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La clase es por último Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en Pinovio Y tú sabes que el nene no se percea Ey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Cuando va fuego, ceniza que dan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un update Yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena Tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que Ese culo que me agame que ayer Que ayer Que ayer Yo quiero una prueba Ese culo que me agame que ayer 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 Gracias por ver el video. Comparte. Activa la campanita. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.